Bueno, buen día. Vamos a arrancar tema nuevo el día de hoy. Vamos a seguir viendo el lenguaje ensamblador, pero ahora vamos a empezar a ver estructuras un poquito más complejas, como subrutinas y parámetros, variables locales, o sea, nosotros vendemos usando solo variables globales, y completar lo que sería la programación en lenguaje ensamblado. Esto es el cronograma que teníamos previsto, seguimos una clase atrasado, o sea, no nos atrasamos más, pero tampoco la recuperamos, pero bueno, no es mayor problema, venimos más o menos bien con el cronograma. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poquitito de lo que es una pila. ¿Hay alguien de electrónica que la esté cursando? Creo que sí. Sí, hace electrónica. Bien, yo... ¿Y alguien más, por lo que tengo entendido? Sí, yo. Yo ingeniero. Bien, Martín. Perfecto. Vamos a ver muy rápidamente qué es una pila, como para que los chicos de electrónica que no llevan estructura de datos, y hay alguien que creo que le falta estructura de datos, repasemos un poquito, y vamos a ver qué impacto tiene en la pila en un procesador. En los microprocesadores, en los microprocesadores, la pila es un elemento fundamental de la arquitectura. Y después vamos a ver subrutinas, que es la base de las funciones, o sea, podremos llamarle funciones, pero normalmente cuando estamos hablando de lenguaje ensamblador se les suele llamar subrutinas. El concepto es el mismo que funciones en los lenguajes superiores, funciones o procedimientos. Vamos a ver cómo se implementan en un procesador en general, y en el Cortex-M4 en particular. Siempre vamos a tratar de ver cosas generales más allá del detalle de implementación. Vamos a ver cómo se hacen los pasos de parámetros, cuáles son las formas en las que se pueden encarar las subrutinas. Bien, una pila es una estructura de datos. Una estructura de datos, los que vienen de computación lo tienen más claro, pero la estructura de datos es una forma de acomodar datos que nos permiten después aplicar un algoritmo. Una estructura de datos que todos usaron es un vector. Un vector es una colección de elementos iguales que están puestos en direcciones consecutivas de memoria, y que se acomoda a ser manejado por un lazo en una forma natural. Si ustedes en lugar de hacer un vector de cuatro elementos declaran cuatro variables distintas, del mismo tipo, pero cuatro variables, ya no pueden aplicar lazos. No pueden usar un lazo para recorrer cuatro variables. Si pueden usar un lazo para recorrer un vector. Entonces, las estructuras de datos son formas de acomodar los datos para facilitar después el uso de esos datos en un algoritmo. En particular, la estructura de pila es una estructura donde solo se pueden ingresar datos, si, 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 dibujo acá, solo se pueden ingresar datos o quitar datos, o sea, tiene dos operaciones, una operación para poner un dato, que se llama push, y una operación para sacar un dato, que se llama pop, ¿sí? El ejemplo típico es una pila de platos. Ustedes solo pueden agregar platos arriba de la pila que ya está, y solo pueden sacar el plato de arriba. Una pila es una estructura... Perdón, es una estructura LIFO. La última que entra es la primera que sale, ¿sí? Last input, first output. A diferencia de las colas, que normalmente se dibujan así, que es FIFO. Aquí el primero que entra es el primero que sale, ¿sí? Esto normalmente le llamamos cola, y a esto le llamamos pila. Pero eventualmente lo pueden encontrar como colas FIFO y colas LIFO. ¿Sí? Es lo mismo. La realidad es que son estructuras en las que nosotros podemos poner un dato, o sacar un dato, son las operaciones que podemos hacer en esa estructura, y son estructuras de acceso secuencial, o sea, solo puedo ponerle a un dato por vez. Y en el caso del stack, el primer dato que sacamos es el último dato que pusimos. ¿Sí? En una cola tradicional, el primer dato que sacamos es el primer dato que pusimos, o sea, acá se invierte el orden, acá se mantiene el orden, por decirlo a lo mejor. Los que hicieron estructuras de datos, implementaron pilas. ¿Sí? ¿Cómo implementaron una pila? Seguramente me van a decir con una lista enlazada. Pero deben de haber implementado una pila con un array y un índice. ¿O no? ¿Sí o no? Nos lo mostraron un poco en teoría, pero esa implementación era más para los chicos de programación que para nosotros. Bien. Una forma de implementar una pila, o sea, de construir una pila, es un vector. Donde yo voy a ir guardando los datos de la pila. Y un puntero. Cuando yo hago un push, guardo el dato en este lugar y muevo el puntero. Cuando hago un push, guardo el dato en este lugar y muevo el puntero. ¿Sí? Y el puntero me señala el tope de la pila. ¿Sí? Puede señalarme el primer lugar vacío, o puede señalarme el último lugar ocupado. Es lo mismo, es un detalle de implementación. ¿Sí? Lo cierto es que yo necesito un señalador para saber cuál es el primer elemento. Cuál es el tope de la pila. ¿Sí? Ese señalador se mueve cada vez que hago un push hacia un lado. ¿Sí? Y va ocupando lugares del vector y vuelve hacia atrás cada vez que hago un pop y saco elementos. ¿Sí? Y normalmente cuando yo hago un pop, es decir, cuando vuelvo esto para acá, este dato no me molesto en borrarlo. Queda. ¿Sí? Pero simplemente como el puntero señala a este dato, si señala el primer elemento vacío, este dato es válido y esto es basura. ¿Sí? ¿Se entiende esa implementación? Los que la vieron muy superficialmente en arquitectura, en estructura de datos o la gente electrónica. ¿Queda claro esa forma de manejo de una pila? Sí, que me acuerdo que sí. ¿Quién hierro? Sí. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Sí, Benjamín. ¿En una fila viajaríamos entre los extremos para colocar y para sacar el puntero? ¿En una FIFO? Sí. En una cola FIFO tenés dos punteros. Tenés el puntero de entrada, el puntero de entrada y el puntero de salida. Y si los dos están en el mismo lugar, está vacía. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se implementa esto en un microcontrolador? Bueno. En un microcontrolador toda la memoria RAM va a ser nuestro vector. ¿Sí? Tenemos como lugar de almacenamiento toda la RAM. Y tenemos como puntero el registro R13. En el caso del ARM, el puntero va a señalar al último lugar ocupado en la pila. ¿Sí? Y vamos a tener dos instrucciones del lenguaje ensamblador, push y pop, para poner datos en la pila y para retirar datos de la pila. Fíjense, porque en otros procesadores no existen las instrucciones push y pop, que nosotros podremos poner datos en la pila a mano, guardando en lo que está señalado por R13 y moviendo R13 hacia un lado, o leyendo lo que está señalado por R13 y moviendo R13 hacia el otro lado. ¿Sí? Es decir, podríamos usar R13, un LOAD pre-incrementado y un STORP post-incrementado, y tendríamos push y pop. ¿Sí? Push y pop hacen lo mismo que un LOAD pre-incrementado y un STORP post-incrementado. Pero en este procesador tenemos instrucciones push y pop. Este procesador solo va a admitir, poner en la pila valores de 32 bits. ¿Sí? Hay otros procesadores que podrán admitir, poner en la pila otras cosas más que su tamaño de palabra nativo. Pero este solo va a poner 32. Por lo tanto, va a manejar incrementos y decrementos de A4. Y no debería sorprendernos que el puntero de pila siempre tenga que estar alineado. ¿Sí? Porque estamos manejando palabras. Entonces el puntero de pila va a nacer en una dirección alineada y se va a mantener en una dirección alineada. ¿Sí? Ahora bien, algo raro que sucede normalmente con los punteros de pila es que si esto es el mapa de memoria, esto es la dirección 0 y esto es la dirección FF, normalmente la fila arranca en el final de la memoria y crece hacia la parte baja. Es decir, no arranco en 0 y me muevo hacia arriba, sino que arranco en el final y me muevo hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que ocurre esto? Acá se puede dibujar mejor. De hecho, acá lo tiene. Cuando llega al 0, 0, ¿sabe que ha llegado al máximo que tenían de memoria? Uno de los grandes problemas en el lenguaje ensamblador, si ustedes se fijan los errores, si ustedes se fijan cuando hacen actualizaciones de seguridad y leen las descripciones de las actualizaciones de seguridad de cualquier sistema operativo, de Windows, de Linux, de Android, de las aplicaciones, de cualquiera, el 50% de las aplicaciones, de las, este, de las parches de seguridad, mencionan a la pila. Mencionan a que se puede desbordar la pila y eso podría, uno de los grandes problemas del lenguaje ensamblador es que la pila no tiene líneas. ¿Sí? Toda la memoria puede ser ocupada por la pila. La pila puede crecer hasta sobreescribir otras cosas que están en memoria. Entonces, vuelvo a dibujar acá. Esto es el mapa de memoria. Es este mismo mapa que está a la izquierda. Acá están las direcciones bajas, acá están las direcciones altas. La pila normalmente arranca por acá abajo porque por acá yo voy a tener las variables globales. ¿Sí? Cuando ustedes declaraban una variable, a esa variable se les suele asignar la dirección 0, 1, 2, 3, el compilador asigna direcciones bajas a las variables. ¿Sí? Entonces, en la primera zona de memoria, acá, vamos a tener lo que son las variables globales. Y después de esto, vamos a tener un área de memoria dinámica que las estructuras de datos la deberían de conocer, que es el HIP. ¿Qué es el HIP? ¿Alguien sabe? ¿Alguna cabeza de la pila? No, la pila es la pila. La pila es el stack. ¿Es donde se guardan los datos en ejecución? No, es de donde ustedes sacan memoria cuando hacen malloc. Esto debería estar en azul. Cuando ustedes hacen malloc, ¿sí? O cuando hacen new en Java, esa memoria sale de acá. Es un área de memoria dinámica de la cual ustedes pueden tomar bloques de memoria a discreción. ¿Sí? Entonces ustedes pueden pedir la asignación de un bloque de 128 bytes. Después pueden pedir la asignación de un bloque de 200 bytes. ¿Sí? Pero en tiempo de ejecución. Esto se hace en tiempo de compilación. La asignación de estas variables globales se hace en tiempo de compilación. antes de empezar a ejecutar el programa yo ya sé que esta variable está en este lugar. Mientras que esto se hace cuando el programa está corriendo. Una corrida puedo pedir este bloque y una corrida puedo no pedirlo. Puede depender de cosas como que clientes se conecten, pueden depender de cosas como opciones del usuario. ¿Sí? Por dar un ejemplo muy burdo cuando Word empieza a escribir la carta pide bloques de memoria y de acuerdo al tamaño de lo que estén escribiendo esto será mayor o menor. ¿Sí? Depende de lo que estén escribiendo. Entonces esto es un área de memoria es muy difícil borrar acá. El heap es un área de memoria que crece así. El stack es un área de memoria que crece así. ¿Para qué? Para tratar de minimizar la posibilidad de que esto pise a esto o a esto. ¿Sí? Incluso ustedes podrían tener en determinado momento mucho heap y poco stack y en otros momentos de ejecución mucho stack y poco heap. ¿Sí? Como son dos áreas dinámicas se ponen contrapuestas para tratar de maximizar el uso de la memoria minimizando las interferencias. ¿Sí? Por eso normalmente los stacks van al final y crecen hacia abajo y el heap va justo después de las direcciones globales pero digamos que al principio y crece en sentido natural. ¿Sí, Brian? ¿El stack también trabajaría entonces en tiempo de ejecución? El stack trabaja en tiempo de ejecución para algunas cosas y el heap para otras. El stack se utiliza para mecanismos o sea se utiliza o lo utiliza el propio compilador. ¿Sí? Cada vez que vos declarás una variable local o cada vez que llamás a un procedimiento se utiliza el stack mientras que el heap lo usás vos como programador. Vos podrías no utilizar heap. ¿Sí? Si vos no usás un lenguaje orientado a objetos o no usás creación de objetos o creación de variables en tiempo de ejecución típicamente malloc o new son las dos asignadores de heap. Si vos no usás esas sentencias no tenés heap. Un programa típico de un microcontrolador de un sistema embebido no tiene heap. Solo tiene memoria global o sea solo tiene esto y el stack acá abajo. Es muy normal que no tengamos heap en un microcontrolador. ¿Sí? Eso es lo que se llama memory allocation o ocupación de memoria. El memory allocation en realidad memory allocation quiere decir la gestión de la memoria. ¿Sí? La asignación de la dirección 1007 a la variable count es parte del memory allocation pero eso es memory allocation estática en tiempo de compilación mientras que el heap es memory allocation dinámica en tiempo de ejecución. ¿Sí? Normalmente estático quiere decir en tiempo de compilación dinámico en tiempo de ejecución. ¿Sí? Profe, ¿y las pilas siempre tendrán que ser de palabras de 32 bits o podemos elegir? No, depende del proceso. No, normalmente con la pila no podés elegir demasiadas cosas. ¿Sí? Las eligió el diseñador del microcontrolador. Si vos vas a diseñar el microcontrolador podés elegir. Si vas a usarlo no podés elegir. Ahora, depende más del diseño del micro. Depende del diseño del micro. Normalmente la pila maneja palabras del micro. O sea, un micro de 64 va a guardar cosas en la pila de 64. Un micro de 32 va a guardar cosas de 32. A veces se puede, por ejemplo, yo no estoy seguro que sucede con un ARM de 64 bits. Podría suceder que el ARM de 64 bits pueda guardar cosas de 32 o cosas de 64. ¿Sí? A veces te permiten guardar cosas más pequeñas que la palabra. Lo que pasa es que guardar más tamaño de cosas es más complejo el control. ¿Sí? No es grave. Claro, y si sería menor el tamaño ya lo tendríamos que manipular nosotros y hacer que lleguen a 32 bits. exactamente. Pero como lo que vas a guardar es un registro y todos los registros son de 32 no hay mucho para pensar. Si era un byte bueno, ya lo manipulaste cuando lo cargaste en el registro de 32. ¿Sí? Solo podés guardar en la pila registros. Bien. Ingeniero, ¿qué dato nos interesa guardar en la pila? ¿Qué dato en específico? El valor de un registro. ¿Podría ser el PC por ejemplo? Puede ser cualquiera. El PC va a ser el que más nos va a interesar guardar. Aunque justamente al PC este procesador no lo va a guardar en la pila. Pero, a ver, déjenme llegar. ¿Sí? Entonces, la pila tiene el puntero que me dice el valor de la dirección de memoria del primer lugar vacío. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos tres registros con estos valores ¿sí? Y entonces, si yo hago push R0, el valor actual de R0, esto está mal dibujado, el valor actual de R0 se guarda acá. O sea, esto va acá. porque dijimos que la pila señala el primer lugar vacío. Entonces, cuando hago yo push R0, escribo en el lugar señalado por la pila, que es este último casillero, y apunto al primer lugar vacío. ¿Sí? Es decir, el cuadrito violeta, yo ya lo voy a corregir a la diapositiva, el cuadrito violeta va acá abajo, en donde está el gris. Perdón, déjenme revisar una cosa. Rectifico. Está bien dibujado. Señala el último lugar ocupado de la pila. ¿Sí? Entonces, acá señala algo que no sé qué es. Puede ser basura, o puede ser otro dato que estaba en la pila antes del ejemplo. No lo sé. Cuando yo... ¿Siempre está ocupado? Siempre hay algo, digamos, o sea, el puntero siempre señala algún lado. Ya vamos a ver qué pasa cuando la pila está vacía, pero, en principio, el puntero siempre tiene un valor y siempre señala algún lado. Puede ser un valor válido, o sea, puede estar señalando algún lugar útil, o puede estar señalando a ningún lado cuando la pila está vacía. ¿Sí? Pero que tiene un valor el puntero de pila tiene un valor. Los registros siempre tienen un valor. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el puntero apuntando aquí, cuando hacemos push R0, el dato se guarda en el primer lugar a continuación del stack, o se mueve el stack pointer y se guarda el dato en donde está señalado por el stack pointer. ¿Sí? ¿Sí? Si hago un push nuevo, bueno, de nuevo se mueve el puntero hacia arriba y se guarda en donde está señalado y lo mismo con un tercer valor. ¿Sí? ¿Profe? Y acá tendríamos que implementar como una lista enlazada que tenemos que saber los valores que está inmediatamente Olvídate de la lista enlazada. Vos tenés un vector y un puntero. Nada más y no necesitas más nada. El puntero te señala el tope de la pila. Cuando vos haces push moves el puntero ¿Sí? En este caso le restás 4 y escribís en el lugar señalado. Eso sería decrementar el valor que tenemos en R13. Exactamente. SP es R13. O sea, acá es R13 igual a R13 menos 4 y M de R13 toma el valor de R6. SP es un alias de R13. ¿Sí? Los pop son fáciles. Los pop leen este valor en el registro y vuelven el puntero para abajo. En realidad acá queda el valor 3 escrito, ¿no? Pero ya no me interesa. Ya lo considero basura. ¿Sí? Y la misma historieta. O sea, que si queremos hacer un push ya lo pisaríamos. Exactamente. Para vos es como que ya no estuviera. ¿Sí? Y si querés hacer otro pop vas a sacar el 1 y si haces otro pop vas a dejar de vuelta la pila vacía. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí, o sea que el primer elemento en este procesador al menos va a ser bastante. reciente. No, porque el primer elemento en este procesador vamos a hacerlo simple. Vamos a hacer un dibujo sencillo. Cuando la pila esté vacía ¿sí? Va a apuntar a esto más 4. ¿Sí? O sea, va a apuntar a un valor fuera del rango. te lo voy a dibujar simple después lo vemos. Estamos en la pila así. Esto es cero esto es f un montón de ceros y un montón de f cuando la pila esté vacía como señala al último lugar ocupado la pila vacía va a señalar acá al cero ¿para qué? Para que cuando sumemos uno para que restemos cuando restemos cuando al cero le restemos cuatro va a dar un montón de f y una c y entonces va a escribir acá el primer rango. ¿Se entiende la matemática? Sí. Ahora ¿qué podrá suceder? Esto es cuando estamos justo en el último lugar de la adicción de memoria y cuando estamos cuando nuestro mapa de memoria cuando nuestro mapa de memoria solo tiene un pedazo acá de RAM y bueno va a pasar lo mismo el puntero va a empezar acá en un lugar de RAM que no existe justo el primer lugar de RAM que no existe a continuación y cuando vos hagas el primer push se va a mover cuatro al último lugar que existe en el bloque y va a escribir ¿Sí? Entonces un puntero que no existe si esto es el rango de RAM en realidad el A000 ya está fuera del bloque el bloque de RAM llega hasta acá hasta la 1080 0 F F F F ¿Se entiende? Sí Y el stack está en el primero del bloque que sigue entonces arranca con ceros cuando le restes cuatro entra en el primer lugar válido del bloque eso va a pasar cuando la pila esté vacía ¿Tiene un espacio de memoria asignado? ¿No es que estaría al final final del puntero? Tiene que estar en un bloque de memoria y nosotros ya vimos que cuando hablamos del procesador el procesador tiene cuatro gigas de espacio de direccionamiento y no hay RAM en las cuatro gigas y el puntero tiene que estar en un área de RAM pero va a estar al final de ese área de RAM ¿Sí? Entonces ¿Qué va a pasar? Algo de esto va a tener F's y algo de esto va a tener un número porque no es el final 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 entonces no son todas F's sino que hay parte de un número y la última cola igual siempre va a tener F's ¿Sí? Depende del tamaño será cuántos ceros y cuántos números distintos de cero haya pero siempre el último pedacito va a ser un juego con ceros y F's cuando estés pasando de aquí a aquí o sea vos lo vas a inicializar en cero y cuando reste vas a terminar en un F's que va a ser la primera dirección donde realmente podés escribir porque la que tiene ceros ya es un bloque que no existe pero nunca vas a escribir en esta en una que termina en ceros ¿Sí? Eso con este stack que señala al primer lugar ocupado pero hay otros procesadores que apuntan al primer lugar al primer lugar vacío en lugar del último lleno y entonces la matemática cambia levemente ¿Sí? Ahí lo apuntás en el F's ¿Sí? Depende el procesador puede apuntar al primer vacío o al primer lleno al último vacío o al primer lleno ¿Sí? Y depende el procesador puede moverse hacia arriba o hacia abajo lo más normal es que se mueva hacia arriba o sea lo que hace este procesador es lo típico ¿Sí? Pero hay procesadores que te mueven el stack de otra forma Esto ya lo dijimos ¿Por qué hace esto? Porque de esa forma minimizamos la posibilidad de que se superpongan el bloque de heap con el bloque de variables globales o sea el bloque de stack con el heap o el de variables globales y si se superponen lo que tenemos son variables que cambian de valor sola es una cosa muy divertida y muy difícil de encontrar ¿Sí? Bien ¿Hasta aquí estamos claros? Todos los procesadores implementan de una u otra forma un stack porque es la base de las funciones de lenguaje de alto nivel así que todos tienen de alguna forma un stack Ahora caso particular ya de Cortex-M4 instrucciones push y pop las instrucciones push y pop admiten una lista de registros no solo un registro puede ser una lista ¿Sí? Push las va a guardar en orden decreciente del número de registro o sea va a guardar el 14 el 13 el 12 los que ustedes les digan pero va a ir del número de registro más grande al número de registro más bajo y pop las va a recuperar justo en el orden inverso ¿Sí? ¿Cómo sería eso ingeniero? Bueno acá está el ejemplo si vos haces push R0 R4 R7 esto se va a guardar R7 R6 R5 R4 R7 se van a guardar del 7 al 0 y se van a recuperar con el pop al revés porque la idea es que queden las cosas en el mismo lugar en donde estaban entonces el pop va a ir del 0 al 7 va a sacar R0 va a sacar R4 va a sacar R5 va a sacar R6 va a sacar R7 ¿Sí? La notación ¿Por qué tiene una coma La notación es ¿Cómo? No la notación hay R0 coma R4 R7 Las comas es enumeración en este caso tenés R0 R4 R5 R6 R7 El guión indica desde Esto es idéntico a esto solo que es más corto ¿Sí? Ah, bien o sea acá guarda R0 y desde R4 hasta R7 incluidos que es lo mismo que hace acá R0 R4 R5 R6 y el orden y el orden no importa tiene que ser creciente no importa él lo va a hacer de creciente o sea si vos pones R7 R5 R6 R4 R0 acá va a ser lo mismo ahora si haces un push de R0 después un push de R7 y un push de R4 ya no es lo mismo ¿Sí? Si están dentro de una llave de instrucción él las acomoda ¿Sí? Pero si están como push individuales o sea si en lugar de hacer push R0 R4 R5 R6 R7 haces un push de R0 después de R4 después como instrucciones individuales entonces se van a hacer en el orden de las instrucciones y el que tiene que invertir las instrucciones sos vos tienes que hacer push R0 R4 R5 R6 R7 después tiene que hacer pop R7 R6 R5 justo al revés de como hiciste los push ¿Está claro eso? Sí Para todos Sí, sí Bien Es responsabilidad de ustedes sacar la cosa en el mismo lugar en el que estaban ¿Sí? Ustedes pueden hacer push R0 R4 R7 y después hacer pop R1 a R4 y lo que estaba en R0 termina en R1 nadie se los prohíbe y es más en algunos casos podría ser útil pero tengan cuidado normalmente tratamos que las cosas vuelvan al mismo lugar Sí, Brian El guión es lo que significa que estamos listando los registros Exactamente que van todos Y lo que usted no quiso decir hace rato es que cuando hagamos el pop o sea o sacamos la lista o no la sacamos o podemos sacar un elemento de la lista A ver Ustedes pueden elegir qué ponen acá dentro Limpiemos un poco Entonces ustedes podrían en lugar de hacer esto podrían haber hecho push R0 push R4 push R5 y así hasta R7 En este caso se va a guardar primero R0 después R4 y después R5 porque son instrucciones independientes Para sacar esto tendrías que sacar pop primero de R5 porque es el último que pusiste después pop de R4 y después pop de R0 ¿Sí? Sí Ahora si vos haces push R7 R4 R0 R5 y R6 ¿Sí? Si vos haces esto además de tener muchas ganas de molestar sucede lo mismo que esto O sea si vos haces esto igual se guarda R7 R6 R5 R4 y R0 Igual que acá igual que acá Siempre que estemos dentro de la llave de una instrucción ¿Sí? Sí Bien Profes o sea que el programa a medida que va va desplazando el puntero para guardarnos en esos registros lleva un control o sea como que lo ordena por sí solo porque si no tendría que hacer cuando llegue R0 y después vea que tiene que ir para R5 era como No entendí del todo la pregunta pero a ver vamos vamos a hacer un comentario y después si queda duda volver a preguntar Esto son instrucciones independientes entonces ¿Qué hacen? Toma el único registro lo guarda en la pila y mueve el puntero y después se encuentra otra instrucción que hace lo mismo o coincidencia pero tu procesador ejecuta de a una instrucción por vez no tiene forma de saber que hace la instrucción que viene ¿Sí? Mientras que esto como es una sola instrucción es el control el que se encarga de decir voy a guardar los registros en una forma ordenada para que después cuando haga el POP lo saque de la misma forma ordenada ¿Sí? Entonces la instrucción acomoda todos los registros que estén dentro de la instrucción pero ¿Qué pasa con la instrucción que sigue? No lo sé ¿Se entendió? Sí, profesor ¿En el POP debería volver a citar todos los registros de la lista que hay en el PUSH? No, no estás obligado no estás obligado vos, a ver estás obligado a dejar el stack tal cual lo encontraste ¿Sí? Eso es una una regla inamovible innegociable y fuente de unas cuantas desaprobadas vos no podés dejar el stack de una forma distinta como lo encontraste pero no tenés por qué sacar todos los registros de una sola vez entonces vos podrás hacer este PUSH y después podrás hacer POP R0 R4 R6 y en otro momento el POP R7 ¿Sí? En realidad en ON si haces eso vas a cambiar los registros de lugar porque cuando se guardaron se guardaron de R7 a R0 o sea que si vas a sacar desparejo tendrás que sacar por ejemplo de R4 a R7 primero y el R0 después en otra instrucción POP ¿Sí? Si no lo podés hacer pero te van a quedar lo que estaba en R7 va a terminar en R6 por ejemplo no hay problema salvo que después vos quieras usar el valor lo vayas a buscar en R7 y ahora ya no está en R7 ¿Se entiende? o sea que estrictamente debemos sacar en el orden en que pusimos normalmente normalmente sacan en el orden inverso al que pusieron por eso PUSH guarda de una forma y POP saca justo de la contraria ¿Y se puede notar así para que saquemos listas? o sea si hicimos PUSH con una lista de R4 R7 podemos poner POP Sí porque POP cuando agarra una lista la hace justo al revés de como le hizo el PUSH están pensadas para que trabaje con listas ¿Sí? Sí Creo que también le respondió a Fernando Sí justamente por eso yo lo primero que les marqué PUSH guarda en forma decreciente POP retira en forma creciente trabajan justo al revés ¿Para qué? para que vos hagas PUSH R4 R7 POP R4 R7 y R4 que de R4 ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O alguien todavía tiene dudas? Asumo que queda claro ¿Profe? Sí 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 Benjamín dale El PUSH el POP digamos haciéndolo línea por línea hacia PUSH R7 otra línea PUSH R8 ¿Se lo podría hacer digamos desordenado si lo voy haciendo así? Es decir por ejemplo PUSH R0 PUSH R4 PUSH R3 Sí pero eviten complicarse la vida Sí se puede ¿Sí? Pero usted tiene que tratar de resolver el problema lo más fácilmente posible lo más eficientemente posible y a nivel profesional lo menos o lo más robusto posible lo más robusto quiere decir con la menos cantidad o la menos la menor probabilidad de error entonces traten de no hacer cosas retorcidas ¿Sí? O sea traten de trabajar de esta forma y no de esta forma En general no les debería de hacer falta yo les di este ejemplo para que quede claro que como el procesador trabaja de una instrucción si yo hago dos instrucciones separadas no es lo mismo que si yo hago una además de que más lento ¿No? porque acá tengo dos fechas y acá tengo uno solo ¿Sí? Pero en general no debería haber razón para que ustedes hagan esto En otros procesadores sí porque en otros procesadores se puede hacer push de un solo registro entonces no queda más remedio que hacer esto no hay otra opción pero en este que admite una lista lo razonable es trabajar con la lista ¿Sí? ¿Queda claro? si no queda claro seguimos discutiendo no hay problema Bien ¿Qué es una subrutina? ¿Qué es una función? Alguien que me dé la definición de una función como una parte del programa a la que delegamos una tarea Bien ¿Y qué característica tiene además una subrutina o un parámetro o una subrutina o un procedimiento una función o un procedimiento? Que puede ser llamada desde el programa principal la cantidad de veces que sea necesaria Bien ahí hay un punto muy importante puede ser llamada la cantidad de veces que sea necesaria es decir puede ser que la llamemos más de una vez y eso va a ser algo muy importante porque eso va a ser que los saltos que vimos no nos sirvan para llamarnos a subrutina ¿Sí? Porque la puedo llamar de más de un lugar y tengo que volver al mismo lugar en el que estaba los saltos que nosotros usamos si salto a un lugar no tengo cómo volver a lo que estaba ¿Sí? Entonces vamos a necesitar un salto especial para poder manejar esa característica que acaba de definir Martín que es la puedo llamar desde más de un lugar ¿Qué otra característica tienen las funciones? Están escritas ahí Son bloques de código que se repiten pero que pueden tener leves diferencias y entonces aparecen los parámetros los parámetros son los que me van a permitir adaptar esas pequeñas diferencias entre las distintas ejecuciones del mismo bloque de código ¿Sí? Entonces yo quiero sumar dos números la operación es la misma pero cambian los números y defino dos parámetros que son los números o si yo quiero calcular vamos a un ejemplo más sencillo el término enésimo de la serie de Fibonacci el método es el mismo el cálculo es siempre el mismo pero depende de qué término quiero calcular va a ser exactamente el código que tengo que ejecutar entonces voy a definir un parámetro que me va a decir cuál es el término que quiero calcular ¿Sí? ¿Saben de lo que estamos hablando? Porque ya lo hicieron simplemente estoy formalizando lo que todos saben porque ya todos programaron ¿Sí? ¿Qué les permite? Les permite dos cosas o tres cosas la primera de las cosas que les permite el uso de funciones o procedimientos es ahorrar memoria en lugar de escribir dos veces el mismo código lo escriben una sola vez ¿Sí? Entonces hace que el programa sea más compacto la segunda cosa que les permite es vamos a empezar por la otra la segunda cosa que les permite es lo que dijo Martín delegarle una tarea eso normalmente lo que se llama es manejar diferentes niveles de abstracción es decir a un programa complejo lo divido en pequeños programas o en problemas más sencillos y cada una de las funciones o procedimientos va a resolver esos problemas sencillos cuando yo estoy concentrado resolviendo el problema sencillo no me interesa lo que sucede con los otros problemas que tengo que resolver y cuando estoy con el problema complejo lo veo como una composición de problemas sencillos que ya están resueltos eso es la única forma de manejar problemas complejos ¿Sí? y eventualmente si el problema es muy complejo ese proceso de romper se repite varias veces ¿Sí? para ir haciendo una descomposición ¿Sí? yo ya les había mencionado que lo que nosotros más o menos podemos manejar en la cabeza es el orden de siete elementos entonces al problema grande lo vamos a partir normalmente en el orden de siete problemas más pequeños y esos problemas si todavía son muy grandes los seguiremos partiendo hasta que realmente podamos resolver cada uno de esos problemas en forma directa ¿Sí? normalmente cada una de esas particiones van a ser funciones ¿Sí? cada una de esas siete divisiones que hice del problema van a ser siete funciones que van a tener una tarea definida y eventualmente esas funciones podrán usar a otras funciones si de vuelta el problema es complejo ¿Sigue la idea? todos la conocen calculo porque si no no hubieran llegado hasta acá haciendo programación uno y programación dos de nuevo estoy formalizando lo que ya sabemos el último de los beneficios de usar sus rutinas es que a veces esos problemas más sencillos se repiten y entonces en lugar de volver a escribir el mismo el mismo programa para resolver el mismo problema puedo usar un programa que ya tenía antes escrito ¿Sí? para resolver parte de este problema ¿Sí? hasta aquí ninguna duda bien ¿Sí? todo esto es lo que acabamos de decir fíjense que esto sí es importante de nuevo formalizar lo que ya decimos cuando hacemos un diseño top down esto ustedes ya lo hicieron en programación programación 1 y programación 2 ustedes toman el problema lo dividen en partes y asignan responsabilidad a cada parte desarrollan cada parte por separado prueban cada parte por separado y después integran juntan las partes y prueban hacia arriba ¿Sí? entonces tienen el diseño se hace de arriba hacia abajo ¿Sí? desde el problema completo a los componentes individuales y la prueba se hace justo al revés primero se prueba cada componente individual y después se ensamblan o se integran los componentes para llegar a la prueba total ¿Sí? todo esto lo conocen todo esto es natural sin embargo cuando empiezan a programar cosas largas en Assembler no lo hacen ¿Sí? cuando empiezan a programar programas largos en Assembler no hacen este proceso y empiezan a querer escribir programas kilométricos ustedes no van a poder manejar por el entrenamiento que tienen programas de Assembler de más de 30 o 40 líneas a partir de las 30 o 40 líneas ya no van a saber qué está haciendo el programa si no usan este enfoque si no lo dividen en pequeños programas y se concentran en sólo lo que tienen que hacer ese pequeño programa y después volver no van a poder resolver los problemas de los laboratorios 2 y menos los de los parciales ¿Sí? Entonces esto lo saben ya lo hicieron en programación 1 y programación 2 no sé por qué no lo aplican en en lenguaje de Assembler es lo mismo para que esto funcione bien es muy importante definir claramente cuáles son las responsabilidades de cada de cada función y que las funciones tengan responsabilidades similares es decir que esta no haga tres pavadas y esta haga un montón de cosas porque entonces seguimos en la misma más o menos todas deberían de tener la misma complejidad ¿Sí? Bien de nuevo sigo formalizando cosas que ya conocen ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto en Assembler? Bien yo ya les había dicho recién Martín dijo algo que es clave a una función o un procedimiento se lo llama desde distintos lugares porque se lo puede llamar más de una vez si no no es una función si yo voy a llamar o sea si yo tengo un programa y un PC que viene ejecutando y voy a saltar a otra parte del programa y después tengo que volver para acá porque voy a seguir con lo que estaba a continuación porque eso es el comportamiento de una función voy a hacer algo y vuelvo los saltos que vimos no nos sirven ¿por qué? porque yo necesito saber dónde estaba para poder volver y los saltos nuestros lo destruyen al PC cuando yo tomo el salto el valor anterior del PC se pierde por ejemplo cuando no hay forma que vuelva ¿si? entonces voy a necesitar un salto distinto un salto que guarde el valor para poder volver voy a necesitar un mecanismo acá para volver de nuevo un salto no va a ser suficiente porque el salto iría siempre al mismo lugar y este tiene que volver a donde estaba entonces necesito algo que guarde donde estaba y salte y algo que salte a donde estaba antes de haber venido ¿si? y además tendré que ver cómo voy a hacer para pasar los parámetros ¿si? si no cumplo estos dos requisitos de retornar y de pasar parámetros entonces no tengo funciones y no tengo sus rutinas bien vamos por el salto además de los B que ya conocíamos va a aparecer un BL el BL quiere decir Branch and Link saltar y enlazar ¿si? el enlazar no le sabría decir exactamente ¿qué hace esta instrucción? bueno por acá hace lo mismo que el salto pone el PC al valor de una etiqueta esto en realidad es PC igual a PC más offset ¿no? es un salto relativo ¿si? pero bueno PC apunta a la instrucción de la etiqueta igual que los saltos pero guarda el valor del PC de la próxima instrucción no sé del PC más 4 en un registro en el registro R14 que se llama registro de enlace o link register ¿si? de ahí viene el el R ¿si? entonces cuando yo uso esta instrucción voy a la subrutina o a la función pero tengo la referencia de en qué punto del programa lo hice para poder volver esta va a ser la que me va a permitir llamar a la subrutina ¿y cómo voy a terminar la subrutina? ¿cómo voy a volver? bueno con un acá con un BX LR ¿se acuerdan que BX era una instrucción que me permitía tomar el valor de un registro y ponerlo en el PC? cuando yo salté dejé el valor a donde tenía que volver en el LR entonces con BX LR vuelvo al PC ¿si? ¿se entiende el mecanismo? igual ahora hay un dibujito pasemos al dibujito ¿si? entonces supongamos que el PC supongamos que el PC está apuntando a esta dirección que yo le puse una etiqueta C1 no porque me haga falta la etiqueta C1 sino como una forma simple de señalar que el PC está señalando acá y esa instrucción es un branch and link a una etiqueta que se llama SA porque es la subrutina SA entonces cuando yo ejecuto el BLSA el SA se carga en el PC pero la etiqueta o sea el C1 más 4 que es la etiqueta de retorno por eso le puse R1 acá por haber puesto C1 más 4 queda guardado en el LR entonces a partir de acá como el PC apunta al SA empiezo a ejecutar las instrucciones de acá cuando encuentre cuando llegue aquí abajo y encuentre el BX el R este valor va a volver al PC y entonces la próxima instrucción que voy a ejecutar va a ser justamente esto ¿si? ¿hasta ahí queda claro? si pero ahí continuaría con el flujo normal el PC exactamente el resultado es que tengo que el programa viene ejecutando por acá salta para acá ejecuta todo esto y vuelve al punto de ejecución y si acá vuelvo a llamar a esta voy a volver de nuevo al punto final no voy a volver acá entonces voy a volver a la instrucción siguiente a la que se produjo el llamado ¿sí? cambiaría el LR exactamente el LR ahora ya tendría no sé por ejemplo el valor de stop y entonces cuando vuelva seguirías con stop porque cada vez que haces el llamado conservas el valor actual acá ¿sí? claro entonces si dentro de la subrutina S.A. tuviese que llamar a otra subrutina se pisaría a leer ¿verdad? ahí llegamos esto así como está funciona para una subrutina pero si yo necesito acá llamar a otra subrutina tenemos un problema ¿sí? bien este es el ejemplo que pasó Matías y es lo que acabamos de hacer arrancamos igual que recién tenemos el PC que está apuntando al BL ejecutamos el BL y entonces en el LLR se guarda la dirección de retorno y el PC empieza a ejecutar esta instrucción cuando cuando estamos por ejecutar o saltar a una nueva instrucción acá a una nueva subrutina primero primero hacemos un push del LLR entonces este valor del LR se conserva en la pila y ahora hacemos el salto en LR me queda esta dirección de retorno pero esta dirección de retorno está en la pila ¿sí? entonces cuando termine acá automáticamente o nosotros en el LR sí por eso yo tengo que haber hecho a mano este push ¿sí? si yo no hago este push pierdo la dirección de retorno pero digamos la pila me va a ayudar hago el push este valor lo guardo acá antes de pisarlo y ahora bueno termina la instrucción vuelvo con un BX LR en esta y en esta puedo volver ya con un pop PC y sacar directamente de la pila y mandar al PC sin pasar por el LR ¿sí? o sea en ese caso directamente hacemos el pop al valor del PC exactamente en lugar de hacer pop LR y BX LR ¿sí? este es un ejemplo donde guardo el valor de un registro y después lo recupero a veces el mismo valor en otro registro ¿sí? nadie me lo ¿cómo sería la parte del pop? leo lo que está en la pila y lo guardo en el PC pero si yo guardo algo en el PC la próxima instrucción que voy a ejecutar es lo que esté señalado por eso que acabo de leer ah ya una vez que ya llegamos hasta el final de los saltos hasta SB por ejemplo ya vamos haciendo pop directamente no lo utilizamos al LR ya exactamente como lo tenés guardado porque a ver podés hacer pop LR y BX LR pero son dos instrucciones pop PC te lo hacen una bien es simplemente por hacerlo más rápido nadie te prohíbe como hiciste push LR hacer acá pop LR y BX LR pero es más fácil pop PC ¿sí? el PC ya te indica dónde estaría el último elemento del stack ¿a dónde va a quedar? no o sea lo que estás diciendo es sacar lo que esté en la pila en el tope de la pila ponelo en PC como lo que está en el tope de la pila es el valor del retorno que habías guardado acá en el LR en su momento y que después lo apilaste bueno es exactamente la dirección de esta instrucción que es la que querés ejecutar ¿sí? sí profe ¿sí? entonces cuando haces esto volvés a este punto y esto puede hacerse todas las veces que quieras está claro porque si vos en esta subrutina llamás esa otra te quedaría acá el R1 acá el R2 y acá el R3 ¿sí? y como la vuelta de las subrutinas o sea se vuelve en el orden inverso a las que fueron llamadas el hecho de que la pila entre así y salga así funciona perfecto ¿sí? la pila los que vieron la estructura de datos la pila es la forma adecuada para recorrer un árbol y esto es un árbol ¿sí? por eso es que usamos una pila para ir guardando los puntos por los que vamos pasando las llamadas a subrutinas conforman un árbol yo tengo el programa principal que llama a subrutinas que llaman a subrutinas ¿sí? está claro que es un árbol ¿sí? el recorrido este del árbol se hace con una stack ¿queda claro para todo el mundo cómo vamos a hacer los procesos de llamada y retorno? sí por favor ¿sí? ¿sí? bien y yo hago una pregunta ¿por qué el procesador no hizo directamente push PC acá y por qué lo guardo en un rejillo hay procesadores la mayoría por cierto ya no sé si es la mayoría hoy en día hay procesadores que cuando yo llamo a la subrutina el valor del PC no se guarda en el LR directamente se apila ¿sí? al nosotros poner un registro solo resolvemos un llamado cuando queremos hacer el segundo igual lo tenemos que apilar ¿por qué habrán hecho esto? ¿por qué tenemos un caso diferente? porque la primera llamada la hacemos de una forma y el resto la hacemos de otra ¿por qué puede ser que haya muchos casos donde solamente tenemos que llamar a una función entonces nos ahorramos el tiempo de acceso a memoria? mirá si no hay muchos casos la llamada que hace es distinta es la última en realidad y este árbol ¿de qué tiene más? ¿de esto que se llaman hojas o de nodos intermedios? todas estas llamadas las optimizaste con este mecanismo ¿si? y bajaste el tiempo de ejecución en todas estas entonces está hecho de esta forma porque con solo un registro optimicé el 75 o el 80 por ciento de las llamadas de su rutina y el otro 15 y el otro 15 no me interesa ¿si? queda clara la razón por la cual aparece el LR en este tipo de procesadores en otros procesadores no hay LR se guarda no que entendí bien este mecanismo ¿si? de usar el LR optimiza el último llamado fíjate que si vos llamás de esta a esta usas LR si vos llamás de esta a esta esta tiene que guardar el LR y la que la única que puede usar el LR es la última ¿si? esta lo tiene que guardar en la pila y cualquier otra intermedia lo va a tener que guardar en la pila la única que puede no guardar en la pila o sea que puede dejar el valor de retorno en el LR es la última de la llamada ¿si? hasta ahí se entiende no ¿si? no convendría usar la pila directamente ¿me seguiste? creo que si creo que si o sea no espera que borro yo lo que entiendo lo que usted está queriendo decir es que no la última no le agrega nada a la pila sino que simplemente ya empieza el proceso de retorno lo que yo estoy diciendo es el LR o sea el hecho de guardar la dirección de retorno en el registro es más rápido guardarlo en el registro que guardarlo en la pila ¿si? nosotros venimos trabajando con una memoria que demora un T pero ya sabemos ya lo dijimos la memoria no demora un T ¿si? la memoria va a demorar más de un T entonces guardar en un registro es mucho más rápido que guardar en la pila ahora si yo pongo un registro con un registro resuelvo solo una de las llamadas de las subrutinas ¿si? ¿por qué? porque cuando tengo más llamadas de las subrutinas con un registro no me alcanza y tengo que caer de vuelta en la pila hasta ahí si estamos claros ¿verdad? si bien la pregunta es ¿justifica poner un registro para resolver solo uno de los llamados un poco más rápido? y la respuesta es si justifica ¿y por qué justifica? esto es el programa principal el programa principal llama a una subrutina A una B y una C pero la subrutina A llama a tres subrutinas más esta llama a dos subrutinas más y esta ninguna vos vas a aprovechar la llamada rápida en la última subrutina la última es la que no necesita guardar en la pila las intermedias si tienen que guardar en la pila o sea estas no se benefician del mecanismo estas sí pero fíjate esta es la última 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 y esta es la última sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 llamados vos con el registro beneficiaste a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 9 beneficiaste al 60% al 70% de los llamados ¿sí? con solo agregar un registro ¿se entiende? o sea lo que acabo de entender profes es que cuando yo llego al último puedo volver directamente al programa y no es que tengo que estar haciendo un pop e ir regresando por cada por cada hora a ver hacer el push y hacer el pop lleva tiempo lleva mucho más tiempo que esto ¿sí? yo estaría viendo que se beneficia el último no todas esas subrutinas se benefician todas las últimas ese es el punto vos acá estás viendo solo esta rama pero cuando el programa avance después va a ser esto después va a ser esto después va a ser esto ¿me entendés? esto es un cuadro de tiempo esto es la película completa ¿se entiende? esto es el programa principal que llama a la subrutina A que llama a la subrutina B fantástico esto es main A y B pero el programa tiene más subrutinas y sigue esto es en un momento cuando termina el tiempo acaba de volver acaba de volver y después por acá en algún otro lugar probablemente llame de vuelta a otra subrutina que será la misma A que llama por acá a otra B ¿sí? entonces esto es como una foto de un momento del tiempo pero a lo largo del tiempo yo voy llamando a otras subrutinas y cada una de las últimas subrutinas de la llamada las que no llaman a nadie se benefician del mecanismo de llamada rápida cuando vos haces esto que se llama árbol de llamadas que te dice qué subrutinas usan o qué programas usan a qué otros ¿sí? el programa principal usa a una subrutina A supongamos que a una F y a una H ¿sí? y la A usa una B, C, D y la F usa una E y una G ¿sí? entonces cuando vos ves todo el panorama completo todas las subrutinas que se llaman hojas en este árbol las subrutinas que no dependen de nadie todas se benefician de la velocidad y resulta que el mismo diagrama de árbol te lo está diciendo las hojas son mucho más que todas las intermedias entonces resulta que aunque acá parece que estoy haciendo poco acá queda claro que estoy beneficiando a la mayoría porque no es a la última es a todas las últimas y son un montón de últimas ¿sí? ¿queda claro? me parece que todavía no por mí está un poco más claro que antes la aclaración es el nombre de los nodos ayudó bastante perfecto o sea en un programa largo yo tengo muchas subrutinas que usan a muchas otras subrutinas que usan a muchas otras entonces vos podés hacer esto que es el árbol que te dice mira esta subrutina llama esta esta y esta pero esta todavía usa esta y esta otra y esta usa esta de vuelta estamos volviendo a ese esquema de al programa lo partí en pedazos y a cada pedazo lo volví a partir en pedazos ¿sí? esto se hace esto lo hace el compilador para decidir además cómo va a utilizar las cosas cuando vos ves este esquema todas estas azules no necesitan guardar las direcciones de retorno a la pila porque no llaman a nadie entonces son todos ejemplos de esta y resulta que son un montón cuantas más grande es el problema más de esta va a haber y todas esas sacan beneficio del registro entonces cuando vos lo ves en este esquema en el esquema de la profundidad solo es la última pero resulta que hay un montón de últimas que cuando vos ves este dibujo no te das cuenta ¿sí? entonces beneficiar a la última en realidad produce un aumento de velocidad que resulta significativo que justifica haber agregado un registro y haber agregado la complejidad de tener que guardar vos el dato a mano antes los procesadores a esto lo guardaban automáticamente acá ¿sí? y todas ocupaban el stack entonces todas estas se ejecutaban a la misma velocidad que estas o sea todas estas se volvían más lentas por culpa de estas y resulta que todas estas son la mayoría ¿sí? sí ahora sí si le sirve de consuelo nos llevó cerca de 40 años darnos cuenta de esto a la humanidad o sea que tienen derecho a que les cueste entenderlo ¿sí? o sea esto es una de las cosas que surgieron con la filosofía RIS ver esto y decir pucha esto es el caso más común mejoremos el caso más común o optimicemos la velocidad del caso más común ¿por qué? porque normalmente no lo veíamos así no lo veíamos así hizo falta que alguien viniera con un punto de vista diferente para darse cuenta de que un registro y esta última en realidad generaban un impacto grande a nivel velocidad bien quedó claro queda claro que entonces en realidad la solución general para las llamadas a subrutinas es la pila la que les va a permitir manejar cualquier tipo de llamadas a subrutina es la pila pero en este procesador y en los procesadores modernos vamos a encontrar un registro que va a guardar el último llamado sin pasar por la pila por razones de velocidad simplemente si nosotros encontramos o buscamos un procesador viejo el procesador guarda en el proceso de llamada a la subrutina directamente la dirección de la pila la dirección de retorno y en los procesadores modernos lo guarda en un registro y queda a cargo nuestro pasar ese registro a la pila cuando haga falta ¿si? la diferencia es que esta instrucción se hace mucho más rápido y cuando nos hace falta al tiempo que ahorramos acá lo perdemos acá ¿si? profe ¿y ayudaría a agregar otro tipo de registro que sea como LR? ya no tiene sentido porque ya estás empezando a optimizar el 20% claro la optimización estás gastando plata en optimizar poco ya no vale la pena ya lo vas a ver en arquitectura porque les vamos a hacer hacer varias cosas para fortalecer ese criterio de ver que si vos pones un peso en esto ganaste un X% de tiempo y si pones el mismo peso en esto ganaste la quinta parte entonces este peso está mucho mejor invertido que un peso en optimizar esto ¿si? si bien quedó claro el tema de llamadas a sus rutinas básicamente no existe otra cosa yo no conozco otros procesadores que trabajen de otra forma o sea creo que no queda más o guardan la dirección de retorno en la pila cuando se hace la llamada a la subrutina automáticamente o la guardan en un registro y nosotros lo tenemos que guardar a mano cuando esa subrutina llama a otra subrutina ¿si? o lo hacen solo o lo hacemos automático pero lo cierto es que las direcciones de retorno van a terminar en general en la pila salvo eventualmente la última que va a estar en el R ¿si? bien ¿qué pasa si alguien mete mano acá pone cosas en la pila o sea en este punto a ver si puedo llegar al punto que me interesa acá cuando estoy en esta situación no puedo borrar esto es un problema pero no importa no pinta en violeta ¿qué pasa si acá a esta se le ocurre hacer push algo? hay que hacer después un pop de lo mismo que se haga push bien si hace un push algo algo va a venir a parar acá y esto va a quedar así mientras yo acá haga el pop del mismo algo esto va a andar ahora si esta hace un push y después no hace el pop esta va a volver a cualquier lado ¿si? ¿queda claro por qué el stack siempre se deja de la misma forma que se lo encuentra? si ponen algo lo tienen que sacar es una regla básica de funcionamiento ya no es ni siquiera de buena conducta es de funcionamiento si ponen algo y no lo sacan eso no va a andar únicamente nos aseguraríamos del primer retorno únicamente se asegurarían de que se cuelgue espectacularmente el programa ¿si? porque hay otras cosas para las que se usan las pilas que son peores todavía que todavía no las vamos a ver pero las pilas también intervienen en las interrupciones y esas ustedes no las pueden controlar ¿si? entonces la pila se deja siempre como se encuentra fíjense que es claro que esta subrutina puede guardar cosas esta subrutina puede guardar cosas y no hay problema las cosas se van a ir apilando se van a ir sacando a medida que vuelvan de las subrutinas o sea esta estructura de sacar primero lo que puse al último funciona muy bien con el flujo de ejecución que venimos teniendo ¿si? pero lo tengo que respetar si pongo cosas las tengo que sacar ¿si? bien entonces tenemos que hacer un uso balanceado del estado tiene que haber la misma cantidad de push y de pop ¿si? y ustedes no deberían mover el stack arbitrariamente deberían de hacer solo push y pop ¿si? el responsable del sistema inicializa la pila en el área de memoria que le corresponde y ustedes solo tienen que poner y sacar no tienen que mover cosas raras ¿si? ¿por qué? porque tiene que estar en RAM no se tiene que ir a un área de flash y no tiene que estar superpuesta con otros datos entonces la asignación de donde va a ser la zona de stack ¿si? se hace una sola vez cuando se arranca el sistema ¿si? se delimita cuál es el área en el que se va a mover el stack y después siempre se hacen solo push y pop vamos a ver ahí dentro de un ratito que vamos a hacer vamos a usar algo de stack para otra cosa pero vamos a seguir las mismas reglas de push y pop ¿si? el puntero de stack siempre se va a mover en forma relativa le voy a sumar o restar a lo que está pero no le voy a hacer una asignación absoluta no le voy a decir moverlo a la dirección 1050 eso solo lo vamos a hacer una vez cuando arranca el sistema nunca más ¿si? ¿está claro? o sea al puntero de pila siempre la vamos a sumar o restar bien ¿qué dijo ahí? porque se le cayó un rato la conexión lo que dije es que en el puntero en la pila siempre vamos a hacer push y pop dentro de un rato vamos a ver que vamos a mover el puntero de pila arbitrariamente pero siempre en forma relativa o sea siempre le vamos a sumar o restar un número nunca le vamos a asignar un número fijo o sea no vamos a hacer SP igual a 1000 ese tipo de operaciones no la deberíamos hacer nunca solo una vez cuando arranca el sistema para delimitar el área de operación de la pila ¿si? ustedes ustedes muchas veces a los registros punteros le asignan un valor cargan el puntero R0 con una etiqueta en la stack pointer nunca deberían de hacer ese tipo de operación si lo hacen están haciendo algo mal ¿se entiende? una pregunta en la implementación que tenemos de esta pila si la pila estuviese vacía ¿se puede seguir haciendo pop? digamos siempre se puede seguir haciendo pop claro lo que voy a que si yo hago pop me seguiría cambiando el puntero al lugar de memoria que no debería acceder o está implementado para que eso no suceda si vos haces pop pueden suceder dos cosas puede suceder que la memoria o sea esto es la pila si esto es el área que vos diseñaste para que funcione la pila y tu puntero de pila está acá en la primera dirección fuera del área y haces un pop pueden suceder dos cosas que esta zona sea memoria que existe por ejemplo flash o otra ramp que vos no querías usar en ese caso vas a leer este valor y todo va a seguir no muy bien que digamos pero va a seguir la otra posibilidad es que esta memoria no existe esto si existía ahora esto no existe ahí no hay memoria conectada si ese es el caso cuando quieras leer de una zona en la que no existe memoria el microcontrolador si tiene un mecanismo y te va a dar algo que se llama una excepción para avisarte que estás haciendo algo que no es viable ¿si? pero entonces no hay un mecanismo para que vos le digas el stack pointer se tiene que mover entre este y este límite si el stack pointer sale de límites eso lo deberíamos controlar nosotros no hay forma de controlarlo o sea lo debes controlar vos al momento de diseñar las cosas pero no hay control que puedas hacer por código de eso ¿me explico? claro o sea yo debería ir controlando las instrucciones que le voy mandando para asegurar entre comillas de que no va a pasar nada mal exactamente lo que suele hacer un compilador es decir bueno voy a fijar un área X y después hace los árboles de llamada y se fija si todo si todo el recorrido es en el árbol entra acá si entra acá todo bien y si no entra bueno te avisa che el stack que tenés no te alcanza pero la realidad es que si vos haces determinadas cosas en tiempo de ejecución no hay forma de saber si realmente entra o no ¿sí? entonces el compilador hace un control pero ese control es como el que vos harías cuando decís bueno a ver nos fijemos y parece que alcanza en tiempo de ejecución no hay un control del stack lo que puede haber es un mecanismo que van a ver en arquitectura y al cual no le vamos a dar mucho detalle que se llama control de de protecciones o sea lo que podés llegar a hacer es decir que un área de RAM no se puede leer o no se puede escribir o sí se puede leer entonces es como que le pones un corralito a la memoria y sí evitas que los programas se salgan de ese corralito pero ya estamos hablando de sistemas operativos grandes o sea de un Windows o un Linux y eso originalmente está pensado porque un programa no moleste a otro cuando hay más de un programa al mismo tiempo no para asegurarte de que el stack no hace pavadas dentro del mismo programa ¿se entiende? sí perfecto el stack es la mayor de problemas de programación y de inseguridades y de vulnerabilidades ¿sí? los mayores problemas de seguridad vienen con el stack porque no tiene control básicamente ¿sí? realmente en ensamblador pueden hacer lo que quieren bien ya saben por qué el sitio se llama stack overflow creo que debería quedarles clarísimo en este momento por qué ese nombre es tan significativo para un programador ¿sí? este bien ya resolvimos el proceso de llamada nos queda en resolver el pasaje de parámetros ¿sí? ¿estamos de acuerdo? y con eso ya tenemos todo el tema de las subroutinas resueltas entonces ¿cómo podemos pasar parámetros? básicamente hay cuatro formas de pasar parámetros ¿sí? cada una de las formas va a tener una ventaja y una desventaja se van a usar casi todos en realidad este mucho no se usa ¿sí? porque esto es una mejora de este entonces en general en general a veces se usa esto pero en general van a usar esto como alternativa pero en realidad se van a usar los cuatro y en algunos casos se usarán uno y en otros se usarán dos sí, Brian hagamos un descanso diez minutos ¿les parece? son nueve y media nos reencontramos nueve y cuarenta perfecto listo un descanso y nos reencontramos un descanso un descanso un descanso y más un descanso y un descanso Gracias. 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 Bueno. Estamos de nuevo. Sí. Tomaron agua, se despejaron, tomaron café, estiraron las piernas, todo eso. Ah, la estoy tomando un café. Bueno, buenísimo. Eso sí. ¿Profe, podía retomar desde el principio en esta diapos? Sí, y bueno, no agregamos mucho en esta diapos, no dijimos casi nada. Dijimos que lo que teníamos resuelto era el tema de cómo íbamos a llamar al programa, a la subrutina, y cómo íbamos a volver. Y que nosotros teníamos que resolver dos temas, habíamos planteado al principio. Cómo hacíamos para llamar a la subrutina desde distintos lugares y volver, que es lo que ya tenemos resuelto, y cómo vamos a pasarlo para Microsoft. ¿Sí? Eran las dos cosas que teníamos que resolver para poder implementar funciones o procedimientos de lenguaje superior. Y hay cuatro formas que las vamos a ir viendo ahora bien detalladamente a cada una. Es más, cálculo que no vamos a terminar hoy. No vamos a terminar hoy de todas formas. Por registro, en memoria, en la pila, y por memoria, en memoria, pero por referencias. ¿Sí? Son las cuatro formas que existen de pasar para acá. Cada forma tiene una ventaja y una desventaja, y en general se usan todas. Entonces no hay una mejor. Les voy a mostrar las cuatro porque se usan cuatro. Hay más adecuadas para un caso y más adecuadas para otro. ¿Sí? Pero veamos, hasta aquí no dijimos nada. Paso de parámetros por registro es la más obvia, la más simple. Los parámetros los almacenan en los registros de propósito general antes de llamar a la subrutina. Y si la subrutina es una función y devuelve resultados, los resultados vuelven en un registro. Es una forma muy fácil de usar, muy fácil de entender. Casi no necesita explicaciones. ¿Ventaja? Imagino que es rápida. Es rápida. Es fácil. Que sea fácil. Siempre es una ventaja. No minimicen la ventaja de ser fácil. ¿Qué querría decir precisa, Mauricio? Porque lo que yo entiendo por precisión, que es que el valor sea exacto, todas tienen que ser precisas. Si yo mando un valor y llega otro, tenemos un problema serio. Así que, lo que yo entiendo de precisión, todas la tienen que cumplir. No es negociable. No, 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 no. O sea, si yo mando un 5 como parámetro, tiene que llegar un 5. Eso es innegociable. No puede haber una forma en donde yo mando un valor y llega otro. Eso no está dentro de lo permitido. Así que, todas van a ser iguales en ese sentido. ¿Y qué desventaja le ven? Si le ven alguna. De que, por ahí, quieren pasar más parámetros de registro o las subrutinas. Sí, ¿qué pasa si quieren pasar muchos parámetros? Y bueno, este procesador tiene unos cuantos registros. Pero hay procesadores que tienen dos registros. No puede pasar más que un parámetro, ¿dó? ¿Sí? Entonces, normalmente los registros son un recurso escaso. Nosotros tenemos 15, somos como muy afortunados. Pero hay procesadores que tienen menos de 15. Y aún con 15, ¿cómo hago para pasar un vector de datos por registro? Y no puedo meter un vector. ¿Sí? Puedo pasar datos atómicos, no puedo pasar datos estructurados. Y estoy limitado en la cantidad de datos que puedo pasar. ¿Sí? Entonces, ese es el panorama completo. Un ejemplo. Vamos a hacer esta misma suma a lo largo de todos los pasos de parámetros. Entonces, supongamos que yo quiero sumar dos números y tengo una subrutina que hace la suma. Bueno, la subrutina toma los dos valores de los registros R0 y R1 y me devuelve el resultado en R0. Esto será la subrutina, la etiqueta, el código, PXLR. Y esto será lo que vamos a llamar el programa principal. Que no necesariamente es el programa principal. Podrá ser otra subrutina que usa esta subrutina y el programa principal podría estar en otro lado. Pero normalmente cuando hablamos de subrutina, quien la llama a la subrutina lo vamos a decir que es el programa principal. ¿Sí? Entonces, la subrutina es el programa llamado y el programa principal es el llamador. ¿Sí? El llamador deberá poner los valores adecuados en los registros y después llama a la subrutina con un branch and link. Como esta subrutina es hoja, no necesito más que eso. La subrutina hace el add y lo devuelve. Este caso es muy sencillo. O sea, probablemente no justificaba hacer una subrutina de una instrucción. ¿Sí? Simplemente es un ejemplo ilustrativo. Pero hacer una subrutina de una instrucción es poco probable que sea necesario. Muy probablemente esto sea un mal diseño. ¿Sí? Queda claro cómo se hace el paso de parámetros por registro. Es tan simple como esto. ¿Sí? La única diferencia con los códigos que venían escribiendo es que lo separo en una subrutina. O sea, lo separo en una porción independiente de código. Le pongo una etiqueta para delimitar el punto de entrada y termino con un VXLR para volver al lugar. Y cada vez que yo la quiera usar voy a llamarla con VL. ¿Sí? Cualquier pedazo de código que ustedes tengan del laboratorio 1, donde los códigos son sencillos, se podría transformar en una subrutina en el laboratorio 2, donde van a tener que usar subrutinas. ¿Sí? Y traspasando ese pedazo de código, poniendo en una etiqueta el VR y definiendo los registros como parámetros. ¿Sí? Sería una cosa inmediata. ¿Cuándo lo harían? Cuando necesitan repetir esto más de una vez. Si ustedes tenían que hacer dos partes de código que eran iguales, bueno, sacan una, la convierten en subrutina y después simplemente lo reemplazan por dos llamadas. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. La siguiente forma de pasar parámetros también la usamos ya. La usamos mucho en los ejemplos que venimos dando. Y son las variables. Las variables son zonas de memoria conocidas, ¿sí? Definidas por el programa principal, conocidas por el programa principal y por la subrutina. ¿Sí? Son variables globales. Las variables globales son direcciones de memoria con un nombre. ¿Sí? Entonces, cuando yo decía, cuando yo hacía punto, sección, data, y ponía número, punto, db25, estoy definiendo una variable global. Esto va a ir a parar a una dirección de memoria, la RAM, y le asigno la etiqueta número. Y después puedo buscar esa etiqueta o esa dirección de memoria en cualquier punto del programa. ¿Sí? Entonces, lo que venimos haciendo en los programas son variables globales. ¿Qué ventajas tiene usar variables globales? Bueno, no hay límites. Tienen toda la memoria para poner lo que quieran. Pueden pasar datos estructurados, pueden pasar vectores, pueden pasar lo que quieran. De hecho, los vectores se pasan normalmente de esta forma. Ustedes definen el vector en memoria, reservan una cantidad de espacio, le asignan una etiqueta al primer elemento del vector y después trabajan respecto a la etiqueta. ¿Sí? ¿Qué desventaja tiene? Bueno, la desventaja es que si yo quiero usar este método de paso de parámetro entre dos subrutinas ya volvamos a nuestro árbol de llamados. Esto es el programa principal. Tengo estas dos subrutinas y de ahí voy a otras subrutinas hojas. Y yo ahora el paso de parámetros lo quiero hacer desde acá hasta acá. ¿Sí? Es un parámetro que va de esta a esta. No de este que es el programa principal. ¿Qué sucede? Tengo que reservar una variable global que solo se usa en este momento. Todo este resto de tiempo esa variable está reservada y no se usa. Y si yo uso la misma variable para acá que, por ejemplo, para acá si en algún momento esta subrutina necesitara usar a esta misma subrutina porque le agrega una función y necesito usarla las variables se van a pisar digamos voy a tener que la misma variable global la uso en dos subrutinas para cosas distintas y eso no anda. De hecho ustedes saben que en general no tienen que usar variables globales salvo para algunas cosas. ¿Sí? Pero que en general no es aconsejado usar variables globales. ¿Por qué? Porque producen desperdicio de memoria. ¿Sí? La variable global existe desde que arranca el programa acá hasta que termina y entonces si yo solo uso la variable global en este punto y en este punto todo el resto tengo espacio de memoria ocupado al inicio. ¿Sí? Distinto cuando la variable global es parte del programa principal y se usa acá se usa acá se usa acá se usa acá ¿Sí? En ese caso si yo la variable global le pongo un valor acá y la usan todos bueno por lo menos no desperdicio de memoria tengo el problema de que puede que le cambie el valor y no sepan dónde le cambie el valor porque lo toqueteo en tantos lugares pero eso ya es un problema de mantenibilidad del código ¿Sí? De que el código en algún momento va a empezar a hacer cosas que no sé por qué las hace y me va a costar mucho encontrar el origen del problema ¿Sí? Que es otra razón para no usar variables globales siempre que se pueda Entonces desventajas es muy difícil compartir variables globales cuando el uso es una cosa local o sea cuando se usa imagínense que este árbol es mucho más grande y cuando yo solo quiero pasar un parámetro de una subrutina a otra subrutina esto como que no va muy bien ¿Sí? Entonces la reserva de las áreas de las áreas de memoria es complicada de todas formas si yo lo que tengo es por ejemplo en nuestro reloj la hora y los minutos y los segundos son variables globales ¿Por qué? Porque el uso a lo largo de todo el programa la leo en muchos lugares del programa la escribo en solo uno lo que no tienen que hacer o lo que se tiene que tratar de evitar es escribir la variable global en un montón de lugares porque entonces cuando tiene un valor que no sé por qué lo tiene me cuesta mucho encontrar en qué lugar le di ese valor ¿Sí? Nuestro sistema de reloj lee la hora en un montón de lugares pero solo la actualiza en un pedacito de la rutina de la noche ¿Sí? Pero nuestro ejemplo de hora nuestro ejemplo de modo de operación son variables globales ¿Sí? Se usan a lo largo de todo el programa y yo puedo hacer sus rutinas y sin embargo tengo acceso a esas direcciones porque las conozco simplemente ¿Cómo sería un código? Y con esto terminamos por hoy Bueno es lo que dijimos defino Selection Data y defino un espacio ¿Sí? En este caso lo que voy a hacer es definir un espacio para las tres variables ¿Sí? Para los dos parámetros y el resultado en lugar de definirlas como variables yo podría haber puesto número A número B y resultado pero voy a definirlo como un espacio como un bloque y entonces apunto un puntero a ese bloque guardo el primer número adentro del bloque muevo el puntero guardo el segundo número muevo el puntero llamo a suma en suma muevo el puntero ¿Por qué? Porque yo no sé si el valor está en R0 o sea suma ¿Dónde busca los valores en base? Entonces ella debe poner un puntero a base debe recuperar los dos primeros elementos hacer la suma guardar el resultado y volver y volver ¿Puede ser que Arrebas no lo usó Arrebas ¿Dónde? Bien vamos de nuevo está muy buena la pregunta para clarificar algo esto es una cosa y esto es otra y lo que hace esto no le interesa lo que hizo esto solo le interesa que los datos estén acá el punto de comunicación entre las dos es el contenido de esto porque el punto de comunicación son los parámetros ¿Sí? Entonces todo este código sirve para guardar el 57 y el 12 acá esta lee el 57 el 12 lo suma y pone el valor a continuación el 69 ¿Sí? y esta después viene y busca el 69 en forma totalmente desacoplada ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto Entonces esta lo hace con R1 porque no le interesa pero esta no puede hacerlo con R1 porque tiene que sumarlo entonces tiene que usar dos requisitos ¿Sí? No estaría entendiendo ahí la parte de R0 o sea en el programa principal lo único que hacemos es cargar y cuando vamos a la subrutina ahí volvemos a R0 a la base sería y volvamos en el último la misión cuando ustedes escriben en su rutina sobre todo en Assembler es muy importante que tengan claro la responsabilidad de la subrutina que lo dijo Martín le delegamos una tarea ¿Cuál es la tarea de la subrutina? buscar los datos en este bloque de memoria y sumarlos entonces ella tiene que poner un puntero a este bloque de memoria leer los datos sumarlos y guardarlos esa es su responsabilidad si lo hace con R0 con R15 con R14 es otro problema no me interesa ella tiene que apuntar a la base leer el primer elemento leer el segundo elemento sumarlo y guardarlo en el elemento a continuación esa es la responsabilidad que le delegamos ¿Cómo lo hace? el problema de ella ¿Y cómo hizo el programa principal? para poner los datos problema del programa principal cuando nosotros hacemos una subrutina es muy importante para que esto funcione cortar responsabilidades este tiene una responsabilidad y no le importa cómo hace este para hacer su parte ¿Sí? necesitamos desacoplar esto de esto ¿Por qué? porque a esto lo vamos a desarrollar en un momento y a esto a otro ¿Por qué? porque esto es complejo esto es complejo y si quiero hacer todo al mismo tiempo me desborda que es lo que le suele suceder en assembly ¿Sí? Entonces es muy importante que tengan clara la responsabilidad cuando tenemos una subrutina que recibe parámetros por variables su responsabilidad es apuntar a las variables y recuperar los valores y la del programa principal será asegurarse que en esas variables estén los valores adecuados ¿Sí? Sí, profesor Perfecto Ahora fíjense un detalle este programa tiene un error si bien anda anda de suerte ¿Por qué anda de suerte? Bueno porque este R0 es este mismo R0 obviamente cuando yo acá apunté R0 a base destruí el valor que tenía bueno en realidad si anda pero o sea cuando yo vuelvo de suma acá y quisiera leer el resultado tendría que volver a apuntar R0 porque esta llamada a su rutina me hizo perder el valor que tenía R0 ¿Sí? ¿Se entiende? Sí Entonces cuidado porque las subrutinas usan registros y el programa principal por ahí tenía cosas en los registros y va a suceder que se pierdan de hecho ya vamos a ver cómo hacemos para acomodarnos y ponernos de acuerdo y saber qué cosas van a van a seguir con el valor después de esto y qué cosas no ¿Sí? Pero lo cierto es que como las subrutinas usan los registros si los parámetros van por registro bueno listo ya sabemos pero si los parámetros no van por registro igual ellas van a cambiar los valores ¿Sí? Entonces recapitulando el programa principal ¿Los valores de los registros de propósito general se mantienen si no los modificamos cuando entramos a la subrutina o se pierden igual? Se mantienen Bien ¿Sí? La subrutina es solamente cambiar el valor del PC o sea esta instrucción solo cambia el valor del PC nada más y lo guardo y esta cambia el valor del PC y lo recupera y punto el reto de los registros no se entera ¿Sí? Recapitulando así cerramos porque ustedes tienen casi a las 10 El programa principal guarda el espacio de memoria asignado la subrutina recupera suma y guarda el resultado ¿Cómo lo hace cada uno? No importa Si podríamos ponernos de acuerdo y acá usar R5 y R6 acá usar R0 y R1 Es lo que vamos a hacer Después de que veamos todas las formas de pasar parámetros vamos a ver cómo resolvemos el problema este de que como los registros son compartidos cuando esta le cambia el valor esta lo tiene que volver a cambiar ¿Sí? Eso lo vamos a ver al final Primero vamos a seguir viendo más formas de pasar parámetros Cortamos acá en la clase del lunes que va a ser presencial empezamos de vuelta repasamos rápidamente paso por registro repasamos esta y seguimos con los otros dos métodos de paso de parámetros ¿Sí? Bien, perfecto Bien, ingeniero Bueno Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ocupen el fin de semana en el laboratorio rinden el miércoles que viene y el laboratorio lleva tiempo así que no se olviden del laboratorio Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias!